Tiene la peculiar habilidad de pararse sobre sus patas traseras y estirar su cuello para alcanzar alimentos en ramas altas. Esta postura única le permite acceder a una fuente de alimento inaccesible para muchas otras especies herbívoras. La gacela jerenuk tiene patas muy largas y un cuerpo delgado, lo que la hace ágil y capaz de moverse fácilmente a través de su hábitat. Los machos de esta especie poseen cuernos curvados hacia atrás que pueden medir hasta aproximadamente 41 centímetros de longitud. Estos cuernos son utilizados en rituales de cortejo y para establecer la jerarquía en el grupo. La forma alargada de la cabeza y las orejas grandes contribuyen a su aspecto distintivo y pueden tener funciones relacionadas con la termorregulación y la detección de sonidos. Además presenta unos ojos grandes, lo que mejora su visión y le permite detectar posibles depredadores a larga distancia.